Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, le habla el Frencharo, mejor conocido como el Blade, Omon Okan Ochungo, bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy quiero complementar un ebook que hicimos hace exactamente 4 semanas. Hace exactamente 4 semanas en un video anterior dejamos un ebook que decía si agua no cae, maíz no crece, si agua no cae, maíz no crece. Ese ebook lo hicimos al pie del ecuado, exactamente hace 4 semanas hicimos el ebook con 7 mazorcas, las cuales teníamos que todos los días regarlas. Y decir si agua no cae, maíz no crece, si agua no cae, maíz no crece, si agua no cae, maíz no crece. Y ahí le íbamos dando conocimiento a el ecuado de que estas semillas que germinaran en este momento iba a ser la prosperidad, el bienestar, la salud de nosotros. Por eso es que decimos si agua no cae, maíz no crece, para que lo que nosotros sembremos en la vida y lo regamos con tantos sacrificios, a futuro podamos recoger un fruto de lo que estemos sembrando en este momento. ¿Qué sembramos en nuestra vida? Como se lo digo yo y se los repito día a día, el día a día, les repito a ustedes. ¿Qué sembramos nosotros? Salud, bienestar, amor, sabiduría, sabiduría. ¿Qué sembramos nosotros? Sabiduría. ¿Para qué? Para recoger a futuro un bienestar, para tener algo positivo en la vida. Si agua no cae, maíz no crece. A mí se me dio, miren muchachos, a mí se me dio, ya el día de mañana me toca ir a un campo donde yo tengo un espacio aquí en la organización donde lo voy a sembrar. No les voy a decir que les voy a hacer ya un seguimiento como tal, ¿me entienden? De que mira, van a hacer las matas de maíz y todo eso, pero sí les digo que ya mi evo, yo lo hice. Yo no creo que yo tenga más H que ustedes, ¿verdad? Que se los marqué, se los dije cómo tenían que hacerlo y no sé si algunos lo hicieron. Pero si lo hicieron, esta es la manera correcta. Uno los, por durante 21 días, uno tiene que decir, si agua no cae, maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Si agua no cae, maíz no crece. Y vamos regando la semilla de este maíz, miren, al pie, al pie del ecuá. Al pie del ecuá. Este bo lo pueden hacer personas que no tengan santos hechos, pero que tengan los guerreros recibidos, ¿ok? Que tengan, aunque sea, hechos, que tengan hechos, que tengan ojum o chosis, lo pueden hacer. Entonces, de antemano les digo que si llegaron hasta este momento, se suscriban al canal, que es gratis, que es gratis la suscripción. Y por aquí me hacen llegar sus comentarios de los temas que ustedes quieren que abordemos en mi canal, de los temas que ustedes quieren que abordemos, de conversaciones que vamos a tener a futuro. Como les digo yo a ustedes, en mi canal van a ver cosas variadas, cosas variadas. Pueden ver de repente que un día me voy y grabé una comida rápida, pueden ver que de repente grabé una fiesta de santos, pueden ver que grabé una fiesta religiosa. Van a ver entrevistas, entrevistas a personalidades. Aquí en mi canal, fíjense, una de las variedades que van a encontrar es este tipo de contenido. Esboces, esboces sencillos que podamos hacer para nuestro bienestar, para nuestro futuro. De antemano les digo que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana, que tengan mucha dicha, mucha prosperidad, mucha buena salud, mucha estabilidad y mucha firmeza. No olviden dejar, dejar los comentarios, dejar los comentarios y suscribirse al canal. Compartan este video para que se una más gente al canal y uno se motive a seguir haciendo este tipo de contenido. Miles de bendiciones, miles de bendiciones. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.